A ver, ojo porque nadie dijo que las muertes de los demás dioses no tuvieron consecuencias graves para el universo God of War. Es decir, que no se haya mostrado gráficamente no significa que no hubo repercusiones en absoluto. A ver, les voy a ser sinceros, no sabría explicar una por una porque cada dios cumplía un rol diferente, pero por ejemplo vamos con Atenea. Yo creo que su muerte fue la peor de todas porque además de ser la diosa de la estrategia en la guerra, también era diosa de la sabiduría, así que con su muerte todos deberían haberse vuelto menos inteligentes, ¿no? Las pruebas. Bien, en mi caso en particular les comparto unas cuantas que consideré. Por ejemplo, que Zeus no hizo absolutamente nada mientras Kratos avanzaba por el Olimpo eliminando a toda su familia y solo decide presentarse al final, como para qué, pudiendo haber intervenido desde mucho antes. Yo creo que con eso se habría evitado bastante daño. Luego tenemos a Gaia que no se le ocurrió nada mejor que traicionar a su aliado más poderoso, a quien había rescatado a los titanes y fue el desencadenante final para comenzar la segunda guerra contra el Olimpo. Díganme ustedes a quién se le ocurriría semejante cosa. Y no solo que lo traiciona, sino que de paso le revela su plan entero sobre haber estado usando a Kratos desde el principio para cumplir su venganza, echando más sal a la herida. Y hablando del alopésico, a Kratos jamás se le ocurre regresar al pasado y salvar a su familia en vez de convocar a los titanes, simplemente porque su juicio estaba tan nublado que solo pensaba en vengarse cuando tuvo la oportunidad de arreglarlo todo. O al menos podría haberlo intentado, digo, no perdía nada. Y peor aún es que mientras cae del Olimpo nunca se acuerda que todavía tiene las alas de Ícaro, ya que con ellas podría haber aterrizado de forma segura y así evitar el Estigia. Otro caso de negligencia es que Hephaestus creyó que sería buena idea intentar asesinar a Kratos luego de enterarse que mató a Hades y Cronos, nada más y nada menos. O sea, ¿qué le hizo pensar que él tendría una oportunidad? Y encima le crea un arma que genera arcos voltaicos, misma energía que sirve para activar el mecanismo con el que finalmente muere empalado. O sea, creo que Hephaestus prácticamente le entregó su vida a Kratos de gratis en ese momento. Ahora, con respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿por qué Zeus no usó el guantelete? Aquí tengo cuatro posibilidades. La primera es que, como les dije, se volvió medio imbécil y por eso nunca se le ocurre usarlo. Dos, que no lo haya necesitado porque su poder es mucho mayor y podría hacerle frente a Kratos sin el guantelete. Además, recordemos que esta era un arma poderosa a la vista de Kratos en Chains of Olympus, cuando era un semidios y todavía realizaba encargos para los dioses. Kratos tuvo que recurrir al guantelete y al escudo de Helios para vencer a Perséfone, pero para Zeus este objeto no sería la gran cosa. Como tercera opción, tal vez Zeus simplemente prescindió del mismo porque limitaría demasiado sus movimientos en combate y necesitaba moverse muy rápido para contrarrestar la embestida de Kratos. Y por último, quizás Zeus subestimó demasiado a su oponente como para considerar que debía usar el guantelete. ¿Cuál creen ustedes que sería el caso? ¿Pero ustedes qué dicen de la teoría? ¿Creen que todos se volvieron más bobos tras la muerte de Atenea o simplemente todo lo que les dije son meros agujeros de guión?